Hola, soy Álvaro. Os voy a enseñar a establecer un bloqueo de pantalla en el HTC One S a través de un patrón. Entramos en Ajustes, Seguridad, Bloqueo de Pantalla, Patrón. Ahora marcamos el patrón elegido, le damos a Continuar, Confirmamos, Confirmamos de nuevo y ya lo tenemos marcado el patrón que hemos establecido.